13.6 billones de pesos para la Bogotá Humana en el año 2013 aprobó en primer debate el Consejo de Bogotá. Pues ya un paso grande, ya quedaba aprobado por la Comisión de Presupuesto el proyecto presupuesto del 2013. Se tuvieron en cuenta las sugerencias y recomendaciones de los concejales. Hubo un ajuste pequeño en el presupuesto de 33 mil millones. Y vamos hacia la aprobación definitiva en la plenaria. Creemos que hemos dado hoy una muestra de que sí se puede trabajar mancomunadamente con el Consejo y que se puede concertar. Con 12 votos a favor y 3 en contra, la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó el proyecto de acuerdo de presupuesto para la vigencia 2013 presentado por la Administración Distrital. La propuesta de presupuesto para el 2013 se ajusta plenamente al plan de desarrollo. Es una propuesta que atina fundamentalmente a continuar fortaleciendo las áreas sociales, en especial el tema de educación. Estos recursos financiarán las grandes obras de infraestructura en movilidad, educación, salud y medio ambiente. Los recursos están orientados a materializarlos en políticas de gobierno. Uno, el tema de la segregación social. Buena parte del presupuesto que se está presentando es para poder avanzar en los propósitos de educación, en los propósitos de política social, en los temas de salud. Y también en lo que tiene que ver con la transparencia, con la ejecución de un gobierno que cada vez más asume mecanismos para que los recursos públicos se gasten en debida forma. Y el tercer elemento, todo lo concerniente a temas ambientales, a la preocupación que nos asiste de cómo Bogotá le aporta a evitar esas influencias negativas al cambio del clima, al cambio climático. Y cómo nos volvemos a amistar con el territorio y con el agua en la sabana de Bogotá. El secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, aclaró que la comisión accidental creada por la presidenta de la comisión, Clara Sandoval, no hizo variaciones en programas. Mientras que la administración aceptó la redistribución de recursos en sectores como la Secretaría de Integración Social, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría Distrital de Planeación, el IDARTES y el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, el IRD. En la plenaria esperamos una ratificación de esta decisión. La comisión votó en bloque 53 articulados positivamente y negó 3, que corresponden a la enajenación de bienes inmuebles no productivos por parte del distrito, recursos para el sistema de parques e incentivos a la jornada única.